En el corazón del Centro Histórico se encuentra el antiguo Palacio de Medicina, cuyas paredes guardan las más inimaginables historias de tortura durante la época de la Santa Inquisición. El hermoso edificio de Santo Domingo fue testigo del sufrimiento de cientos de personas que atentaron contra la moral o la religión. Archivos secretos de El Heraldo de México Hace 300 años, definitivamente era otro México. Nuestro país seguía conquistado por España y nos regimos por lo que decían las leyes de Dios. Por eso, en 1736 se instauró el Santo Oficio, una institución que pretendía reformar a la sociedad y llevarla por el camino de las buenas costumbres y la moralidad religiosa. En el nombre de Dios, los integrantes de este tribunal castigaban a todos aquellos que caían en los augurios, la herejía, la bigamia y hasta la brujería. Existían varios métodos de tortura en la Santa Inquisición, pues, dependiendo del pecado, era la pena. El fin era el arrepentimiento, pero en el camino los enjuiciados podían caer en la locura o la muerte, incluso antes de saber si eran o no culpables. Juan Antonio Gil era un albañil de Sonora, pero después de un pleito, un sastre llamado Agustín Miguel lo acusó ante el santo oficio de estar casado dos veces. La bigamia en ese entonces era un delito contra la moral, según la ley de la Nueva España. Le dijeron que su delito, la bigamia, ofendía a Dios, por lo que debía recibir un castigo acorde, el pie de amigo. Este consistía en poner de la barbilla al esternón un collar con una horquilla de hierro que tenía dos puntas en cada extremo. La persona castigada no podía hablar, solo le quedaba espacio para murmurar, pero siempre con la cabeza agachada, avergonzada, arrepentida. Mientras transcurría el juicio de Juan Antonio, el santo oficio investigó si en verdad tenía dos esposas. Y sí, se supo que estaba casado en Guadalajara y en Sonora, pero solo hallaron los registros del primer matrimonio, el cual terminó cuando dejó a su esposa y sus dos hijos. Del segundo nunca encontraron nada. Al poco tiempo fue detenido Agustín Miguel y fue condenado a recibir azotes porque al tribunal del santo oficio no se le debía mentir y mucho menos burlarse de él. Pero lo que sufrieron estos dos personajes mexicanos allá por el siglo XVIII no es nada si lo comparamos con otros métodos de tortura atroces, como los que se le aplicaron a personajes históricos tales como Juana de Arco o Galileo por fallarle a la moral y a Dios. En el caso de la primera, la famosa joven francesa murió quemada con tan solo 19 años, pues el santo oficio consideró que era una hereje al decir que escuchaba voces de santas y arcángeles. Además, faltó a la moral al vestirse como hombre, lo cual hizo para encabezar un ejército que buscaría liberar a su país de una guerra que tenía contra Inglaterra. Mientras que al padre del método científico lo condenaron por herejía en una prisión perpetua, primero en la cárcel y después en su casa debido a su edad. La razón, sus estudios lo habían llevado a comprobar que el sol no era el centro del universo, como habían afirmado sabios de la antigüedad. Como mencionamos al inicio, dependiendo del pecado, era el castigo recibido y miles de personas en el mundo murieron en el nombre de Dios torturados de las formas más impensables, crueles e inhumanas. Algunos perecieron crucificados, tal como lo dice la Biblia. Muchos más sufrieron de un potro que terminaban por dislocarles o arrancarles las piernas y brazos. Varios más llegaron a la locura encerrados en un cuarto, donde el único sonido era el de una gota de agua cayendo. Y otros más desafortunados murieron dentro de la terrible doncella de hierro, un ataúd de metal con púas que terminaban por encajarse en el cuerpo del acusado. La llamada Santa Inquisición estuvo vigente durante 350 años aproximadamente, en los cuales murieron miles, quizá millones de personas en el nombre de la religión y la moral intachable. Sin embargo, la tortura no ha sido erradicada del todo. A más de 200 años de su desaparición, muchas personas en todo el mundo siguen siendo víctimas de tratos crueles e inhumanos. Pero ese podría ser tema para otro episodio, o tal vez no.